Desde muy chica ella soñaba con pisar grandes escenarios. Pasando por el proyecto estrella, fue el escalón que la hizo llegar a su primer éxito, que fue Latin American Idol. Por eso, damas y caballeros, quiero darle la bienvenida a Margarita Enriquez. Hace tiempo, a pleno día, yo te veía, bailando enfrente del mar. De puro miedo me escondía, no me atrevía, eres mi sueño hecho realidad. Este es el secreto que hoy guardo en mis manos, hoy te lo quiero entregar. Y si las olas me acompañan, y cuando suba la marea, iré a verte donde sea. Y que tu risa sea la estrella que me guíe la vida entera. Y si no frago en el intento, nunca sabrás lo que yo siento. Yo pasaré la noche en vera, esperando a que suba la marea. Teatro Balboa, eso. Hubo magia de repente, y un viento fuerte, tu ti me vino a contar. ¡Las palmas! Dice que me tienes en tu mente, no me conoces, pero sientes, que pronto voy a llegar. Busco en la arena y descubro tu nombre. Y no es por casualidad, que yo a ti te vine a encontrar. Y cuando suba la marea, iré a verte donde sea. Y que tu risa sea la estrella que me guíe la vida entera. Y si no frago en el intento, nunca sabrás lo que yo siento. Yo pasaré la noche en vera, esperando a que suba la marea. Y para estar siempre en tu piel, y ser la arena que te abraza el fuego. Y cuando suba la marea, iré a verte donde sea. Y que tu risa sea la estrella que me guíe la vida entera. Y si no frago en el intento, nunca sabrás lo que yo siento. Yo pasaré la noche en vera, esperando a que suba la marea. Y que tu risa sea la estrella que me guíe la vida entera. Y ya estaré en la marea, el próximo sencillo que es el reggaeton. Por tu amor muero, que viene muy pronto con video también. Vamos a estar presentándolo. Así que estén muy pendientes de todo lo que suceda con esta carrera. Claro que sí, Margarita. Y ahora vamos a disfrutar todos los premios que se van a ganar los niños o las niñas que abandonen esta noche. Canta conmigo. Así que veamos cuáles son esos premios.